Bukele configura un nuevo mapa político en El Salvador. Nayib Bukele ganó la elección presidencial luego de obtener 1.434.856 votos, es decir, el 53.1% de la votación según el escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral. El presidente electo bajo la bandera de Ghana triunfó en los 14 departamentos y en el 74% de los municipios de nuestro país. El resultado configura un nuevo mapa político con ARENA y el FMLN en un lejano segundo y tercer lugar respectivamente. Estos partidos políticos ante la derrota electoral se han visto obligados a adelantar las elecciones internas y cambiar a sus dirigencias. ARENA y la coalición de partidos de derechas que incluía al PCN, PDC y Democracia Salvadoreña apenas obtuvo el 31.72% de los votos, mientras que el FMLN, partido en el gobierno, no alcanzó siquiera el 15% de los votos válidos. Solo el 14.41% se decidió por la fórmula de izquierda. Los resultados de los comicios representan los peores resultados de ambos institutos políticos. De hecho, para encontrar un resultado similar en ARENA hay que remontarse casi a la fundación del partido. Hace 35 años, en 1984, el partido tricolor obtuvo el 29% de los votos en la primera ronda presidencial, cuando el mayor Roberto Davison compitió contra el demócrata cristiano Napoleón Duarte. En cambio, para el FMLN no existe un precedente. El partido de la exquerrilla cosechó su peor resultado en su historia democrática. Hasta antes de la elección del domingo, el resultado más bajo ocurrió cuando el FMLN participó por primera vez en una elección presidencial. En 1994, el candidato Rubén Zamora, representante de la coalición FMLN, Convergencia Democrática y el MNR, obtuvo el respaldo del 25% de los votantes en la primera vuelta, cuando compitió contra el arenero Armando Calderón Sol. Los cambios también son drásticos al comparar las cifras con la elección presidencial de 2014. ARENA perdió el 62.2% de sus votantes y el FMLN al 74.4% de los suyos respecto a los comicios que se celebraron hace cinco años. Al interior del país, Bukele superó el poder territorial de ARENA y el FMLN. Por ejemplo, en la ciudad de San Salvador, Gana cosechó el 51% de los votos, más de 100.000 sufragios. Pero hasta hace un año, el partido ARENA ganó la alcaldía municipal con 88.000 votos. Ahora, la fórmula tricolor obtuvo 13.000 votos menos. En el municipio de San Miguel, el FMLN ganó la alcaldía en 2018 con 31.514 votos, pero en la presidencial disminuyó más de la mitad y se quedó solo con 13.695 votos. ARENA, que obtuvo 29.656 votos en la disputa municipal, cayó a los 18.064. Bukele ganó la presidencial en esa ciudad con 53.663 votos. En Santa Ana, ARENA ganó la municipalidad en 2018 con 27.100 votos. En la presidencial, un año después, elevó su caudal hasta los 32.039 votos. Pero Bukele dobló sus números. Gana obtuvo la victoria en ese municipio con 62.850 votos. A pesar de la victoria contundente en las presidenciales durante los próximos dos años, Bukele deberá enfrentar una fuerte oposición en la Asamblea Legislativa. La articulación de apoyos en el Congreso será clave para impulsar políticas de Estado. ARENA, con 37 diputados, tiene la llave de la mayoría calificada y solo una combinación de Gana, el FMLN, PCN, PDC y Cambio Democrático le daría la mayoría simple. El presidente electo tendrá que negociar con sus adversarios para construir gobernabilidad al menos hasta 2021. Estos son los datos que en Prisma hemos seleccionado para compartir con ustedes y que contienen algunos de los resultados más relevantes de la pasada elección presidencial. Hacemos una pausa y ya volvemos con más contenido en Focos.